Desde las 8.30 horas de la mañana, varios adultos mayores de la parroquia Puerto Napo acuden al Centro Gerontológico Dulce Encuentro de Otoño. Este espacio permite compartir con compañeros de distintos lugares. Durante la jornada, las actividades son entretenidas. Nos encargamos de hacer el trabajo con las personas adultas mayores. Hacemos actividades lúdicas, actividades cognitivas, ejercicio físico, charlas de socialización. También coordinamos con el Ministerio de Salud para las detenciones médicas, actividades igual que involucran la actividad del adulto mayor en su diario vivir. Eso es lo que a nosotros nos interesa, que ellos tengan una mejor calidad de vida, como personas que son ahora de alta prioridad en el sector y como son personas igual vulnerables, entonces nos encargamos del bienestar de ellos. Los adultos son transportados desde su hogar hasta el Centro Gerontológico. Un vehículo se encarga de movilizarlos en la mañana y tarde. Bueno, por el momento la cobertura de lo que se cubre aquí es de 35 adultos mayores, pero de los cuales asisten 22 adultos, por lo que nosotros estamos haciendo el proceso de focalización en las diferentes comunidades de aquí de Puerto Napa para cubrir la cobertura. Esperemos que ya en este mes ojalá podamos ya tener la cobertura total y poder seguir trabajando con normalidad. Esta asistencia a grupos prioritarios garantiza la protección social de las personas adultas mayores, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. Porque si nos han enseñado, como por ejemplo nos llevan a paseos, en los pequeños ríos a bañarse, a cantar, hasta bailar, entonces se distrae uno y nos han llevado solamente a un lugar. Luis participa en este Centro Gerontológico y menciona que quisiera que retomen las actividades de la siembra en huertas pequeñas. Dice que esta actividad les ayuda a mantenerse ocupados. Como también les comentaba que teníamos un huerto, el que está allá atrás, claro como cuando había personal había gente que se preocupaba, se le encargaba abono y se los tenía. Y que mejor hubiera que hubiera un puestito donde hacer un huerto, que lindo que fuera que tuviéramos unas 50 viñas, hubiera una papaya, hubiera... cuántas rutas que hay. Los tipos de atención varían, tales como centros gerontológicos residenciales y diurno, atención domiciliaria con y sin discapacidad, y espacios de socialización de encuentro con y sin alimentos. Con imágenes y edición de Jonathan Ulloa, informa María José Grefa, Noticias al Día.